Renegado 312 Ok La semana tiene lunes La semana tiene martes Pasan los días Yo sigo sin besarte Ese Gasper Pasan los días, pasan los meses El año se va a terminar Esperamos en Dios Mi carnalito alquilo Muy pronto pueda regresar Que aquí en su barrio Todos sus carnalitos De las Gran Banderas Monaguillo, Piojo Metálico, Chilolo Dímido Seca, Boy Víctor Gancho, Poloyo Sanmanyi Y la inquieta Azul 13 Saca la bota, saca la marihuana Llegó el imperio Pukis Gran familia mexicana Cepichemos, Gansapelote, Ripofeye Miguelón, Reisor, Ramugli Tuna, Víctor Azteca, Yaín, Chimo Chudi Payaso, Nuestro Canalito, Zuleños 13 Organizaciones de café Manteca Conaguillo, Banderas, Quiro Ganaza, Gavilán, Güendi Pasan los días Pasan los jugadores Abran paso, deje pasar Pasan los jugadores Cholos, el bronce La gran familia se acaba de reportar Monaguillo, Banderas, Cielo, Chico Zebro, Cachorro Sonrisas, Spy Snyder, Piojo Metálico, Chilolo Silent, Gasper, Hobbs Stupi, Montana Epa Epa Verde, blanco y rojo Los colores De mi rosario Cholos, Gran familia, mi barrio El carnalito, el moya seca Víctor, Pobloyo Chivo, Tuna, Queso, Gozo Toda la Sur 13 Moraguillo El famoso Kilo, Tímido, Banderas Betánico, Piojo, Chilolo Esmandín, Cholos, Gran familia Sur 13 Llegaron los Cholos Asecas Mora Ganso César La Tuna Gran familia Sur 13 Esta es la música de Colombia Señoras y señores Que todo el mundo se ponga a bailar Luis Ordenas Baila Goza Baila Goza Goza Renegado 312 De mi vida una esperanza Tuneños 13 Gran familia Cholos 167 Qué tranza Kilo, Moranguillo, Banderas, Betánico Montana, Tímido, Cachorro, Chino Zebro, Hobbs, Chilolo Todos surprese Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Verde el color de mi tierra Blanca la esperanza de vivir Rojo la sangre que corre por mis venas El águila devorando a la serpiente El orgullo que lleva mi mente Ser callejero va a los ojos Amatitlán Hoy presente Hoy presente Agoniza, señor Todo lo malo que he hecho Nadie lo sabrá Se queda en mi conciencia Sudeños 13 Son los del Bronx Gran familia mexicana Pura excelencia Para Kilo, Moranguillo Y toda la bandera presente Para Azteca, Víctor, César El polegio para Tuna Ganso Esta noche continuamos Amos y caballeros Fondo musical Amos y caballeros Amos y caballeros Amos y caballeros